Música La Real Feria de San Agustín es un referente social en Linares. A finales de agosto y con un pórtico de actividades en varios días previos, empezó el domingo 27 con el pregón de la linarense Carmen Linares. Carmen Pacheco Rodríguez, cantaora leyenda viva del flamenco y reconocida con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, nos contó en el recinto ferial su experiencia y su linarencismo. Después de haber hecho el pregón de esta feria, Carmen, ¿qué has sentido? ¿Qué sensaciones tienes después de ese pregón desde el balcón del Ayuntamiento y ahora en el ferial de tu Linares? Pues mira, mi sentimiento es de que la gente me quiere aquí en Linares. Eso es lo que yo ya lo sabía, pero después de he llegado al balcón del Ayuntamiento, cuando he visto a tanta gente, pues me he emocionado mucho y he intentado hacer un pregón recordando mi niñez cuando yo venía tanto a la feria y ha sido muy bonito. Está aquí toda mi familia y estoy muy contenta y muy agradecida al Ayuntamiento de que me hayan propuesto como pregonera. Después de los últimos éxitos tuyos como artista, como profesional, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? Pues en un momento donde veo que el esfuerzo y la seriedad y la entrega que uno tiene un artista, al final se te recompensa. Y es un momento muy dulce ahora, la verdad, porque me están llegando reconocimientos muy importantes y estoy muy contenta, claro. ¿Qué significa para ti la feria de cuando tú eras niña, joven, adulto, ahora más adulta? ¿Qué significa para ti la feria de Linares? Pues ahora he visto un cambio en la feria impresionante, pero cuando yo era niña era más pequeñito, pero a mí me hacía una ilusión venir. O sea, para mí era un acontecimiento y venía con mis padres, con mi hermana, con mis primos, los pachecos que están aquí todos y era un momento, pues me recordaba, era la Navidad y esto, y la feria de Linares. Eran los dos momentos de mi niñez más importantes. Porque además os juntabais todas las familias, ¿no? Claro, cheque. Las primos, las primas, los vecindarios. Todos los títulos, sí, sí, porque somos una familia muy grande y entonces pues ahora han venido y están muy emocionados y muy felices. Bueno, como última cuestión, Carmen, ¿qué te parece ahora mismo la situación que hay en Linares? Esta necesidad de resurgir otra vez, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que Linares necesita un empujón y necesita poco a poco, ¿no? Pienso que se irán resolviendo las cosas porque hemos tenido una pandemia, hemos pasado... hay muchos sitios que están igual que aquí, pero yo ya he dicho que lo que yo quiero es que Linares tenga lo que se merece y ya lo he dicho en el pregón que estoy dispuesta a ayudar en lo que yo pueda dentro de mis posibilidades como artista. Y como nacida en el casco antiguo, en el centro de Linares, muchas veces has dicho tú que eres linarense, ¿qué es para ti? Ya como última cuestión, ¿qué es para ti ser linarense? Bueno, es un orgullo muy grande porque Linares es una tierra donde se han dado los mejores toneros, artistas, de todo tipo de música, escritores, guitarristas y es una tierra que vale mucho, somos muy valientes y tenemos que tirar para adelante y que quiero mucho a mi pueblo. Celebrar la feria es celebrar que se es de Linares, es mantener costumbres y hábitos heredadas desde nuestros antepasados. Otra de las tradiciones de nuestra feria es sentarse en los bancos del paseo, hablar, charlar o quedar con más gente, ¿no? La verdad es que para nosotros esto es volvernos a juntas con nuestra gente, tradición, reencuentro, armonía y un poquito de todo lo que nos gusta. De ser positivos, ¿no? De ser positivos, estar en paz con lo que nos gusta. Oye, la feria de Linares es un ferión, ¿no? En todos los sentidos. Desde hace bastantes años, la verdad que para nosotros es familia, familia porque, como ha dicho Carmen, nos juntamos todos y es lo mejor que nos puede pasar. Nos gusta desde chiquitillos, nos lo ha inculcado nuestros abuelos, padres, ahora nosotros y así generación tras generación. ¿Habrá visto generaciones de Linareses, no? ¿Durante cuánto tiempo llevas aquí? Pues yo llevo 40 años, 40 años trabajando aquí y muchísimas ferias. A la Palote y le encanta venir, le encanta el jamón, le encanta la Palote, le encantan las cosas de Linares, le gusta mucho. Cuando era el linarense disfruta de los churros con chocolate en el paseo y además, incluso, porque esta tradición se hace aquí en el paseo, a gente que nos de Linares que está aquí acompañándonos esta noche. Los invitamos a que vengan y vean la feria y así ya disfruten de ella. Así es que, pues nada, aquí estamos comiendo los churros y ya se han montado en los cacharricos de allá abajo y ya pues directo a comernos los churros como todos los años. Nuestra feria no se olvida del Paseo de Linarejos, donde el alumbrado oficial suele tener miles de espectadores y desde donde empieza nuestra feria social. La de saludar amigablemente a los vecinos, a los conocidos, donde quedamos con amigos para pasar por debajo de su grandioso pórtico con buen pie, para disfrutar de la Feria de Linares. Sí, es muy bonito y nos lo pasamos genial. ¡Me quiero ir! Bueno, pues la feria significa para nosotras tradición y compartir un bonito tiempo con familia, amigos, de fiesta y celebrando. Yo también soy de aquí, bueno, la feria es un momento del año, después del verano para cerrarlo con tu familia, disfrutar, ir a las casetas, beber un poquito, salir de fiesta y ya está. Bueno, para mí particularmente y para ella también, claro, ha significado mucho, porque nosotros hemos nacido con la feria y hemos crecido con la feria y nos hemos hecho viejos con la feria y nos vamos a morir con la feria. De bonito. Muchos siempre lo hacen, pero ahora, como este año, no. ¿Verdad? Bueno, la feria ha evolucionado desde que yo era chiquillo hasta ahora. Ha evolucionado mucho, porque cuando yo tenía 14 o 15 años, los caballicos esos achuchándole a pulmón y cada vuelta se montaban los chiquillos, pues hasta ahora, que ya vienen motorizados y ya vienen los coches de choque y ya vienen las barcas con motor y todas esas cosas, ha evolucionado, bueno, pues ha evolucionado el 250%. Bueno, el primer día, el primer día es primordial. Hay mucha gente, vienes con ilusión, vienes con ganas. El primer día, hombre, y mañana. Y pasó mañana, los días que se puedan. Pero claro, con el trabajo, hoy es que la feria ha empezado muy bien, porque ha empezado en domingo, pero mañana es fiesta aquí en Linares. Bueno, todos los de Linares lo sabemos. Bueno, entonces es un día bueno, si te quieres desmantelar un poquito, en horario y eso, pues que nos quiten los bailados. Esto es lo mejor que tenemos aquí en Linares. Y la familia, pues fíjate, por aquí, pues todos somos familia. Todos estamos siempre juntos, los días fines de semana y siempre. No tenemos pedazos, pero somos todos aquí. Somos todos de Linares. Y nos juntamos luego para salir a ver otra feria. A mí me gustan las actividades de la feria, los juguites. Mi niña también quiere mucho venir aquí. Tiempo hoy muy bueno, todo perfecto. Porque ya nos han comentado que es una feria muy bonita y veníamos a verlo y nos ha encantado. Pues nada, yo hace 10 años estuve aquí en la feria con mi familia y aún no le había conocido a ella. Y bueno, ahora estoy con ella y la verdad que venía a enseñarle pues la feria, todas las tradiciones de aquí y todo lo bonito que es. La feria de Linares, por la noche y por el día, en el ferial y en sus sitios claves, en la ciudad y en las casetas. El dispositivo de seguridad y control por parte de efectivos de policía local, protección civil, bomberos y policía nacional, está coordinado por dispositivos de colaboración y existe una unidad de prevención y reacción para reformar de forma especial en las horas de más afluencia de personas y durante la noche. El Ayuntamiento Linares coordina también los servicios de limpieza y por supuesto de sensibilización social y prevención para evitar la violencia machista y homófoba. Tenemos los sitios de información de Punto Diversidad y Punto Violeta atendidos por 35 voluntarios y voluntarias linareses. La programación infantil es realmente especial. Dos lugares en el ferial son destinos de familias para que los niños disfruten de actividades de manualidades, de teatro, magia, juegos y diversión, tanto en caseta infantil de horario matinal en el Parque Mariana Pineda, como en la caseta llamada Ludoteca, horario vespertino. Son días muy bonitos, sobre todo para los más pequeños que lo puedan disfrutar. Un ambiente familiar como este, en un entorno maravilloso, encima la temperatura acompaña y sobre todo disfrutar de todas las actividades que hay. Es cierto que se ha desmadrado un poco todo, es un día grande aquí en Linares y muchísima gente y a ver si somos capaces de adaptarlo y acoplarlo a todo. Los niños tienen mucha picardía hoy en día y hay que estar muy fino, pero sobre todo es la cara de ilusión que ellos tienen y la que muestran día a día. Antes era en el paseo, recuerdo perfectamente, además el otro día lo hablamos, que había carrera de car en el paseo, que se colocaban sus neumáticos para hacer las curvas y bueno, es cierto que ha cambiado bastante y hay que ir adaptándose para los nuevos tiempos. Esto es maravilloso, de que siga haciendo y cada año mejor para que los chiquillos disfruten, esto es algo único, no se tiene que perder, es lo único de los chicos. Que sigan haciéndolo y que esto, cuando se hagan mayores los chiquillos, se acordarán de todo lo bueno que hemos hecho por ellos. Y hoy, ¿qué quiero que te diga? Está haciendo un día maravilloso para eso, para disfrutar la feria. Para mí es algo muy grande porque precisamente hoy es mi cumpleaños, o sea que fíjate, yo nací en plena feria, hoy cumplo 65 años campeón y me alegro mucho de que me hagáis esta entrevista porque me siento orgulloso de mi Linares y de la feria de Linares. Linares nacía en este barrio de aquí, en el barrio Las Latas. Me he criado y me fui con 18 años a Barcelona porque mi marido no tenía trabajo y mi marido ahora quiere volver porque a mi marido le gusta mucho Linares, pero yo tengo allí mi hijo, tengo aquí dos que nacieron aquí y se han vuelto aquí, a Linares. Se vinieron ya lleva unos 15 años y el otro 12. Bueno, esta feria es mejor, ¿no?, que antiguamente, porque antiguamente todo esto no había. Cuando yo me criaba no había todas estas cosas. Ahora es mejor todavía. Me gusta la feria esta y por eso vengo cada año, vengo el mes de agosto todo entero. Bueno, la verdad es que transmite mucha alegría, el reencuentro con los viejos amigos, gente que viene de fuera, familiares, que también vienen a disfrutar de estos días y nada, todo en familia y muy bien. Siempre venimos a las ferias de San Agustín, ¿eh?, todos los veranos, aquí a Jaén con los chiquillos, así que muy bien, muy contenta. Estar con los amigos, divertirse y conocer gente nueva. Eso es lo que significa para mí salir con la familia también para divertirse y ya hasta siempre hablaremos ninguno. Pues Antonio, ¿ha visto qué fiesta tenemos en Linares? La verdad que es una feria espectacular. Aquí venimos con nuestros hijos, que disfruten de estos momentos, que desde que la conocí son únicos. Es cierto, venimos cada año porque la feria es inigualable, las casetas, el ambiente familiar, las actividades de los niños, o sea que estamos encantados cada año. Un día, un día para la feria de Linares. ¡Viva la feria de Linares! ¡Viva! Nuestra feria se caracteriza por ofertar una programación de actividades culturales y musicales que alrededor de nuestra ciudad se tiene muy en cuenta. El concurso de tarantas, teatro, danza, conciertos en el recinto ferial y, por supuesto, la tauromaquia. Nosotros siempre en feria venimos siempre. Siempre. Todas las actuaciones, perdón. Desde que era jovencilla. Desde que era joven me gusta, me gusta, me gusta. Nosotros que no somos de Linares, pero tenemos la costumbre y la tradición que cada vez que viene la feria nos gusta venir al teatro porque no tenemos una oferta alrededor que sea algo así. Y entonces aprovechamos todos los años que viene una oferta muy buena de teatro y siempre lo estamos haciendo hace por lo menos cuatro o cinco años, ¿verdad? Así es. Además, este año tenemos la suerte de tener la fila uno, que en el cine no me gusta nada, pero en el teatro la prefiero. Entonces, ayer no lo perdimos. Voy a ver si disfruto. Es que hemos estado de vacaciones y hemos llegado, llegamos ayer y entonces ha sido la única posibilidad que hemos tenido. Pero vamos, que nos encanta el teatro y siempre estamos deseando que llegue esta fecha para venir al teatro. En nuestra feria, desde hace décadas, hay conciertos y actuaciones gratis de orquestas y grupos en la caseta municipal y en el andén de la estación de Madrid. La actuación de Manu Carrasco tuvo una emotiva canción dedicada ante muchos miles de asistentes. Un monumento natural, en el piélago romano, la historia se reflejaba, el agua de sus cascadas, el puente de Badoyano. La mina de San Miguel, con el plomo en sus entrañas, el paso de San Vicente, trabajadores valientes, el dolor de sus tarantas. Paseo de Linarejo, la palmera que me guía, tu fan compuenta la historia del maestro, Andrés de Govia hasta llegar a tu hermina. Feria de San Agustín, con tu ajedrez y tu torneo, donde tú serás mi reina, yo el peón que te defienda, el dueño de tu tablero. Y para salir a flote, después de una noche de feria, su herrería la palota. Y con tu campo, y con tus campos de olivo, Descáctuló su ruina, por la estación de Madrid, fui a Santa Margarita. Paseando por la calle, del ilustre Rafael, llegué hasta el parque Colón, donde te entregué mi amor, y en el beso que te planteé. La Virgen del Linarejo, la que cuida de tus hijos, una topita de marrón, la tabeta de lagartíos. Sin embargo, esta feria será recordada por la suspensión del concierto de Quevedo, por la cantidad de lluvia caída, horas antes, que impidió, por riesgos, la puesta en escena. La expectación de fans venidos a Linares desde cientos de kilómetros se vio frustrada. En la caseta municipal hubo una comida y actuaciones el 30 de agosto. Hubo homenajes a los mayores y una novedad por la acogida inclusiva de discapacitados y personas con dependencia. ¡Gracias! 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 Fíjate lo que significa, buena cosa. Esto está bien también, para los mayores ya que nos den algo, está bien. Pues a mí me gusta mucho la caseta, los bailes por la noche, estamos muy a gusto aquí, muy fresquitos. Un año más estar aquí con los amigos, disfrutándola, recordamos los viejos tiempos. Soy muy fan de Linares, vengo de Barcelona, porque esta es mi tierra, fíjate si quiero Linares. Somos de aquí y estamos con todos los amigos. Una vez al año y que se pilla con deseo y que cada vez somos más mayores. Y nos gusta reunirnos con personas mayores a nuestros ratillos y muchas gracias al ayuntamiento por darnos esto. Pues precisamente por eso, cuando mis hijos estaban pequeños, luego mis nietos y ahora vengo con los bisnietos. Mis nietos, yo soy bisabuela, aquí es donde me veis. Y la feria nuestra, pues los más grandes del mundo. Es que Andalucía, Andalucía, hijo. Yo vengo ahora de Murcia, perdón. Pero Andalucía, Andalucía. Y a los murcianos les gusta mucho Andalucía. Ahí está. Bueno, y toda la gente, y toda la gente. Hasta de Asturias se vienen para abajo, fíjate, yo ahora voy a Asturias. De todos los que están aquí reunidos en este homenaje a mayores, no hay muchos que estéis vestidos también de feria, de flamenco, de sevillana. El otro día me estuvieron también haciendo fotos, me vestí con mi gorro, en fin, de otra manera. Y la gente echando fotos, echando fotos. Y digo, bueno, y hoy me ha pasado igual, me han estado entrevistando, pero bueno, eso es lo que hay, porque estas fiestas son así. Doble disfrute entonces, ¿no? Doble disfrute, sí, sí. Además que esto viene para disfrutarlo y pasarlo bien, no para otra cosa. Me da a mí la sensación de que tiene usted un espíritu bastante joven, y ella también. No, es que tengo que ser positivo, no negativo. Entonces, si eres negativo, todo te viene malamente, tienes que ser positivo para que tú te vengas más a mano regulado bien. Tiene que estar usted a gusto con este hombre, ¿eh? ¿Positivo? Muy positiva y muy contenta con él, porque le gusta más la fiesta que a mí. Entonces, estamos también en un grupo de flamenco, de ritmo feliz flamenco. Y entonces vamos a bailar y sabemos sevillanas y hacemos... Y nos gusta mucho y somos mayores, pero tenemos un espíritu muy joven. La Feria de Linares es una confluencia de turismo y vistantes, exposiciones y museos, diversión y recuerdo, tradición y novedades. Bueno, pues la Feria de Linares significa juntarte con toda tu gente, vestirte de flamenquita, pasar un buen ratito y tomarnos una sardinilla junto a la gente que queremos y pasar un buen día. Tradición desde chicos, de padres a hijos y aquí estamos. Pues mira, hoy es un día muy grande en Linares, el día 28, es para compartirlo en familia. Estamos vestidas de flamenca, que si no te vistes de flamenca es como si no hubiera feria. Y estamos aquí en otras sardinas tradicionales de todos los años. El consumo en negocios locales, la ocupación hotelera, el incremento de nuestros buenos recuerdos y, por supuesto, la influencia taurina, son nuestra Feria de San Agustín. La Feria de Linares, nuestra Feria, nuestro Linares. Hasta 2024. ¡Viva la Feria Linares! ¡Vamos! Que no se pierda la Feria, un redoble de parillos. Que no se pierda el compá, a Santa Lucía de Rama, cuando se pone a cantar, que suene la sevillana con la calle de Real.